¿Qué es la Dirección de Educación? Sí, la verdad que venimos trabajando con distintas áreas del municipio, con la Dirección de Educación, con la Dirección de Infraestructura Escolar, con la Dirección de Control de Plagas y Fumigaciones. Estamos trabajando en cortes de pasto, fumigamos todos los establecimientos durante el mes de enero. Estamos trabajando también en una planificación junto con la Dirección de Educación, con el Secretario de Obras Públicas y la Jefa Regional de la Subsecretaría de Infraestructura Escolar de la provincia, en cuáles van a ser las escuelas que entran dentro del programa Escuelas a la Obra para el riesgo inicio del ciclo lectivo 2020. ¿Ese Escuelas a la Obra es un convenio marco que se firmó hace poco? Es un convenio marco que se firma entre la provincia y los municipios y estuvimos presentes junto al Intendente Mauro García, hará dos semanas aproximadamente en la localidad vecina de Merlo. Allí, bueno, se pone a trabajar a la gente que está en las cooperativas, en el programa ellas hacen, a pintar las escuelas, ¿cómo es el...? Por un lado, Escuelas a la Obra lo que hace es enviar subsidios a los municipios para aquellos establecimientos que estén en riesgo inicio. ¿Qué significa esto? Aquellos establecimientos que tengan situaciones, digamos, alarmantes con respecto al gas, a la electricidad, a los cielorrasos o filtraciones. Sí, bueno, además inconvenientes que pueda haber. Exacto. Y por otro lado, también, un convenio entre el Ministerio de Desarrollo de la Nación junto con el Ministerio de Educación de la provincia, pone a los trabajadores de la economía popular que están dentro del programa, o que cobran salario social complementario, que están dentro del programa Hacemos Futuro, van a ser los que pintan las escuelas en los establecimientos educativos de acá del distrito. El Consejo Escolar va a ser el organismo, la institución en la que la provincia le va a depositar dinero para la compra de los recursos y de los materiales para proveerles a los trabajadores cooperativistas y que puedan realizar estas tareas. Ha habido una serie de problemas en cuanto a robos en los establecimientos. ¿Han podido tomar medidas en consecuencia? Sí, la verdad que sí. Nos juntamos, tuvimos una reunión en el despacho del Intendente junto con el Coordinador de Gabinete, con este Seguridad, con la Secretaria de Seguridad Municipal, con el Subsecretario, Daniel Ibarra, con Ana Motino, Claudia Guerra. Estuvieron también distintos comisarios y subcomisarios de acá, de General Rodríguez. Y bueno, entre todos armamos un protocolo de cómo, a partir de que suena una alarma o se desactiva una alarma en una institución, enseguida, seguidamente se acerca, no solo este, sino también el COM o la Patrulla Municipal.